Y ahora, en Sociedad y Teología, el tema del momento. Bien, señores, continuamos en su espacio en Sociedad y Teología. Mira, después de un comentario también acertado sobre la inflación, sobre esa cosa, sobre la guerra, que qué pasará, si sí, si no. Hoy nos honra con su presencia mi papá. Ok. Aquí hay un problema porque en esa casa se están diputando las herencias. Hay unos que dicen que somos hijos, hay otros que no se saben. Pero el día de hoy nos acompaña el profesor Luis Pérez Nova. ¡Aplausos! Gracias, gracias, muchachos. Samuelito. Luis. ¡Hey! Qué bueno saludarles. Gracias. Y Dios les entrega. Hacemos el esfuerzo. Sí. Quiero parecerme a ustedes. ¿A cuáles? Sí, a ustedes. ¿Era el señor de aquel lado? Por favor. A ustedes. Ustedes son mis hijos. Qué bueno. Agradecer primero la oportunidad de estar con ustedes acá y presto a participar y a intercambiar algunas impresiones que ustedes entiendan pertinentes en esta tarde. Profe, vamos para la dirección de la escuela de comunicación de la UAS. Así es. Ya estamos trabajando fuerte, ¿qué ofrece el profesor Luis Pérez para que votemos por Luis Pérez a la dirección de la escuela de comunicación de la UAS? Mira, lo primero que ofrezco es la oportunidad de ponerme las manos del señor para poder gerenciar todas las necesidades que hay al interno de la escuela de comunicación y que hay para cada uno de los compañeros y compañeras, profesores y profesoras. Y esto, pues, para llegar a la escuela de comunicación se requiere sin lugar a dudas un gerente, una persona que se entregue, que se preocupe por resolver los problemas primarios dentro de la escuela. Y lo primero que, uno de los lemas con que me tiendo a identificar es que seré un director a tiempo completo, porque si se quiere, es una de las grandes lagunas que hemos tenido al interno de la escuela de comunicación. Y es que quienes han dirigido la escuela los últimos seis años van y duran 15 minutos en la escuela. Y así no se puede gerenciar las diversas, las dificultades que hay al interno de la misma. Entonces, si por tanto tiempo le dedico tantas horas a la escuela de comunicación, sin lugar a dudas que en esta ocasión voy a dedicar el tiempo que se requiere para rescatar la escuela del letargo en que la han asumido quienes han dirigido los últimos cinco o seis años. Profesor Luis Pérez Nova. Quienes lo conocen saben que más que un alto catedrático, un catedrático de los más altos niveles que tiene la sociedad dominicana, sabe que además de eso, pues, es un extraordinario ser humano. Pero a mí, a mí, me llamó la atención mucho el hecho de que nosotros conociendo el trabajo, la historia que usted tiene al lado de la doctora Emma Polanco, el trabajo que hizo para su nominación y llegar hasta donde llegó, y a sabienda de que esto le pudiese constituir más bien un apoyo, concitar un apoyo, ¿por qué renunciarle y no más bien solicitar el abrigo de lo que constituye Emma Polanco para su proyecto a la nominación de este proyecto? Bueno, lo que pasa es que a través del tiempo yo he hablado mucho de ética, y cuando se habla de ética no es más que la capacidad de separar la oportunidad que tenemos, más bien, de hacer las cosas medianamente correctas. Y en este caso, yo sentía que estando en la Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue por cuatro años y pico, en este puesto, entonces entendía que podía hacer uso de los recursos del Estado, uso de los recursos que generaba el puesto desde un vehículo, combustible, chofer, dinero. Entonces, si yo he estado en contra del manejo inapropiado de los recursos del Estado, y en este caso de los recursos de la Universidad, pues sin lugar a dudas entonces no podía estar siendo el candidato, yendo a los pueblos en el vehículo oficial, yendo a los pueblos con dinero de la Universidad, con el dinero que pagan como impuesto nuestros hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas. Entonces decidí, pues, poner la renuncia a este cargo. La gente no la ha interpretado. Sin embargo, para mí es muy importante reconocer primero el trabajo encomiable que ha hecho la rectora Inma Polán Comelo, y sin lugar a dudas estoy contando con su apoyo, estoy contando con la patadita, ¿no?, de lo que llaman la patada de la suerte, yo digo la patada de la victoria, estoy contando con ella, y entonces estamos haciendo el trabajo. Pero el renunciar ha sido la oportunidad de reencontrarme con los compañeros y compañeras, profesores y profesoras, y además, mandar un mensaje de que la ética va primero. Y esto tiene que caminar tomado de las manos conmigo, porque forma parte de mis principios. Bien. Profe, lo hemos visto en otros medios. Donde usted habla de que la Escuela de Comunicación de la UASP está huérfana. En el sentido de que, ¿cómo es posible que siendo una universidad no tenga un canal de televisión o una emisora? Y más en este tiempo que ya tenemos hasta emisoras digitales. De hecho, esta misma plataforma es una plataforma digital. La pregunta entonces ahí, y será como media cruda la pregunta. ¿Cuánto, en fondo, cuánto maneja la Escuela de Comunicación? ¿Y por qué usted cree que no ha habido esa decisión de preparar a nuestros muchachos como realmente? Lo primero es que la escuela no tiene un presupuesto. La Escuela de Comunicación no tiene un presupuesto. La Escuela de Comunicación tiene fondos que son generados producto de la maestría, de los diplomados, de las tesis, de las investigaciones, pero no tiene un presupuesto per se. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar para poder hacer lo que usted quiere? ¿Una emisora, un canal? Lo que pasa es que la Escuela de Comunicación ya es mayor de edad, tiene 56 años, casi 60 años va a tener, y se ha mantenido como la puerta de la enseñanza dentro de lo que tiene que ver con la comunicación social. Ahora bien, para eso está el presupuesto de la UAS, para eso está el presupuesto de la Facultad de Humanidades. Y si quien dirige la escuela no puede, reitero el término, gerenciar entonces todos los recursos que se necesitan para producir los cambios que a lo interno de la escuela se requieren, entonces, sin lugar a dudas, estaremos hablando de una escuela anclada en el pasado. Y cuando digo de una escuela anclada en el pasado, me estoy refiriendo a que hoy día la Escuela de Comunicación no tiene quien la dirija, porque aunque tiene un director, pero bueno, va cuando el tiempo le sobra. Yo no puedo estar al frente de un lugar donde yo no podré generar, donde no podré realizar el trabajo por el cual la institución me está pagando. Entonces, son de las cosas que quizás soy un poco crudo en decirlo, pero en esto, o rescatamos la Escuela de Comunicación de la UAS, o se nos va la Escuela de las Manos. Hoy día, la Escuela de Comunicación, que ha logrado parir, ha logrado producir, o ha logrado enviar al mercado los mejores comunicadores en la República Dominicana y en toda la región. Sin embargo, no tenemos una escuela que sea apetitosa, no tenemos una escuela que sea entusiasta, no tenemos una escuela dinámica, no tenemos una escuela con una propuesta curricular que despierte el interés en los jóvenes que deseen participar en los medios de comunicación. Entonces, sin lugar a dudas, para eso está el gobierno. Señores, los acuerdos interinstitucionales traen consigo que Indotel tiene en sus almacenes tantos equipos de transmisión que permite, estoy seguro, con una frecuencia de radio que tenemos, poder tener nuestra emisora de radio, tener nuestro circuito de radio y televisión mezclado, si quieren. Podemos tener un laboratorio de computadora con 40, 50, 3, 4 laboratorios de computadora. Ni siquiera esto tenemos, porque lo que nos dieron antes en Indotel, donde están, bien, gracias, se han perdido, a Neudi y Samuel. Entonces, lamentablemente, cuando no te duele lo que pueda estar pasando con la escuela que tú representas, entonces es mejor que te vayas, que dejes esto. Y yo digo, les estoy pidiendo a mi Dios, si voy a hacer lo mismo que han hecho los demás directores que han estado, prefiero que él me ayude a perder, porque perdiendo es igual que si ganaba. Porque no puedo llegar a un lugar y no dejar huellas que sirvan como punto de partida para que otros puedan transitar en ellas. Y una de las cosas que estamos planteando, reitero, es tener un rediseño curricular que despierte el interés. No tenemos una emisora, reitero, no enseñamos a los estudiantes a hablar por un micrófono. No le enseñamos, le enseñamos, si se quiere, a nivel de teoría, lo que son las competencias comunicativas. Pero cuando los estudiantes van a una emisora como esta, de prestigio como esta, entonces, lamentablemente, cuando le ponen el micrófono en las manos, comienzan a tantamudear y entonces pierden hasta la voz en ese momento. Por tanto, nosotros estamos planteando que al interno de la escuela, según dice el reglamento de la escuela y de la facultad de humanidades, los maestros y maestras sean convocados. Y esos maestros y maestras que sean convocados, esas convocatorias se hagan cada seis meses, todos los años, de manera tal que podamos discutir sobre la mesa las múltiples necesidades que tiene la escuela de comunicación. Reitero, no podemos seguir anclados en el pasado. Tenemos que montarnos en el vehículo, caminar en la avenida de la tecnología. Y esto es lo que nos va a permitir producir los cambios a lo interno de la escuela. Pero no solo es convocar. Tenemos más de cinco años que no se llama siquiera a un congreso nacional ni tampoco internacional. Y no se llama a un congreso nacional e internacional porque quienes están no les interesa, tienen sus vidas resueltas. Y ojo, ojo, una información que es muy dura decirla. Cuando yo estaba como coordinador general de la Escuela de Periodismo de la UAS, junto al maestro Rodolfo Coascú, salimos de la gestión y dejamos seis mil y pico de estudiantes. La actual gestión de la Escuela de Comunicación ha dejado caer la escuela y tiene solo 1.400 estudiantes. De toda la matrícula del estudiantado de comunicación. Sí, solo 1.400 están dejando que se diluya por la falta de interés, por la falta de gerencia, por la falta de entrega. Entonces, lamentablemente, nosotros no tenemos la oportunidad de que pueda un director dedicar el tiempo que la escuela necesita. Un director que tiene varias funciones en el gobierno, lamentablemente, o en diferentes lugares, puede ser en empresas privadas, no va a tener tiempo para la universidad autónoma, mucho menos para la escuela. Yo no puedo ser un director para firmar papeles, debo ser un director para sentarme a la mesa con los compañeros y compañeras y desde esa mesa crear las tertulias que se requieran, pero producir los cambios que igual la Escuela de Comunicación requiera. Luis, ahí mismo, ahí mismo, perdón. Pero eso me tiene sorprendido porque al final es como el principal indicador de que se necesita un cambio, y no un cambio estructural, un cambio de gerencia. O sea, en el béisbol se utiliza mucho que cuando un equipo no está dando los resultados, a quien despiden es al manager. Al manager, exacto. Porque al final, en términos de comunicación descendente, algo está mal arriba, que se refleja abajo. O sea, que solo tengamos mil y algo de estudiantes en una carrera tan codiciable y tan demandada a nivel mundial, la comunicación. Y más en este tiempo, que ya ahora mismo, Samuel, como tú decías, la comunicación ya no es solamente en los medios de... Tradicionales. Tradicionales. Ya tú tienes, vuelvo y repito, nosotros, mira la emisora que tenemos acá. Así es. Y como esta, hay otras. Entonces, ¿cómo es posible que una escuela de comunicación haya caído tan bajo? Profe, usted hablaba de... Usted habla en su discurso de hacer esa... Esa emisora. Esa emisora, ese canal. ¿Tiene el espacio físico la UAS? O sea, no hay que invertir en un espacio físico. O tendría usted que invertir también en el espacio físico para entonces comenzar a invertir, a poner cámara, micrófono, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa es que tenemos los espacios en la universidad. Y tuvimos el circuito de radio y televisión. Por eso le dije a ustedes, no me pregunten dónde están los equipos que donó Indotel y que donó la empresa Curripio. No me pregunten dónde están, porque yo no tengo esa respuesta. Lo que sí es que se perdieron. Y nadie pudo hacer nada. Falta de gestión, falta de gerencia, falta de seguimiento. Por eso digo, cuando el cerebro de quienes puedan dirigir no se enfoca en cuanto a las necesidades, pero en cuanto a las necesidades fundamentales, lamentablemente entonces no vas a crecer y se va a ver con el cerebro muy pequeño. La universidad, ojo, no tiene que hacer inversiones, por si acaso. Económicamente no tiene que hacer inversiones para poder rehabilitar o revitalizar la escuela de comunicación, el circuito de la televisión. No tiene que hacer inversiones. Tenemos los tres espacios que, por cierto, fueron dejados. Permitieron que le quiten los espacios. Ahora luchamos para que los espacios vuelvan a ser entregados a nosotros. Y en estos días escribí una paro superior. Pero empezaron a Orlando Martínez, la sala de redacción. Ya fue, la sala de redacción está todavía, veremos. Porque aunque tiene dos o tres computadoras, sin embargo, lamentablemente no están interconectadas para que los estudiantes puedan usarla. Entonces, no tenemos que hacer inversiones. Reitero, los acuerdos interinstitucionales nos garantizan en el sector privado que cualquiera de las empresas privadas nos regalan cinco micrófonos. Pero por supuesto. Cualquiera nos entrega dos o tres monitores. Aduana tiene, de todo lo que les retienen a muchas personas que a veces vienen en contrabando, una serie de equipos dispuestos a cedernos. El mismo San Lobatón nos mandó a decir, nos envió un mensaje con un amigo, dijo, a él que gane, que si gana, vamos a dinamizar la escuela de comunicación. San Lobatón, si él gana, vamos a dinamizar la escuela de comunicación. Vamos a convertirla en una realidad. Y que los periodistas sientan que nosotros estamos con ellos. Señores, les estoy hablando de personas que están dispuestos. No hay que hacer inversión alguna para esto. Solo lo que se busca es que seamos gerentes. Sigo usando el término, que seamos gerentes para poder gerenciar todas esas necesidades que hay al interno de la escuela. Y entonces nosotros crear las transformaciones y los cambios que se requieren. Profesor, una última. Sí. Porque ya estamos en el tiempo. Una última. Alguien le envió, me vi con una persona, y le envió un consejito. Sí. Me dijo, dígale al profesor que no hable de la gestión pasada porque eso, ni para bien ni para mal. Si habla para bien, entonces está diciendo que esa persona debe de seguir. Pero si habla para mal, según esa persona, daña su discurso. ¿Usted qué opina de eso? Yo pienso que en la vida hay que aprender a reconocer las virtudes y los defectos de los demás. Y los debates enriquecen. Y los debates. Y en este caso, pues, tienden a fortalecer. Por eso es que las tertulias dejan tantos resultados positivos. Si ahora me preguntan, y yo acabo de renunciar hace un mes y medio, hace un mes, si me preguntan cómo valoro la gestión de la doctora Irma Polán Comelo, aún yo, después de renunciar, digo que es excelente. Y digo que es de muy buena a excelente. Y ahora no es el momento quizá para entrar en el debate, en los detalles, ¿no? En las menudencias de por qué puedo valorarla en ese orden. Y yo tengo que reconocer que es buena. Ahora bien, ahora yo tengo que tratar de trabajar para que sea muy buena la gestión que el Señor me permitirá tener al interno de la Escuela de Comunicación. ¡Aplausos! Señor, por aplaudar. No, 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 mira, mira. Indudablemente, indudablemente, que no estoy aplaudiendo porque pasa como cuando tú estás pendiente a que no se te escape. Un solo detalle, como por lo condensado, ¿verdad? Lo nutricioso que ha sido. Y para nosotros también esta entrevista, este conversatorio con el profesor Luis Pérez, un referente. ha estado en distintas instituciones, tanto público como privado, y siempre ha sido un referente de ética, seriedad, honestidad, trabajo, formación, y para nosotros de verdad que sería una honra para la Escuela de Comunicación de la UAS a Luis como su director. Profe, levante su mano derecha. Levante su mano derecha. Me comprometo. Se compromete a que si gana, a que si gana, que vamos a ganar, nos sacará el tiempo para venir a hablar un día con nosotros aquí en el programa en Sociedad y Teología. Las elecciones es el día 15 del mes de junio. La toma de posición es el día 15 del mes de julio. Un mes después. Quiero comprometerme con todos los hermanos y amigos, maestros y maestras que me escuchan, a quienes saludo por Facebook y las demás redes, en que estaré en este lugar, justamente, celebrando con ustedes, y seis meses después de esa juramentación, voy a volver para presentar el programa de rediseño curricular apetitoso, atractivo, y que se ajuste a los nuevos tiempos. Me comprometo. Señores, ese video se va a cuantar. No, 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 ya, ya, lo correcto ahora sería agendar esas fechas. Pueden hacerlo. No tenemos duda de que vas a ganar. Cómo no. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. He tenido un privilegio enorme de estar con ustedes, dos muchachos grandes, intelectuales, grandes profesionales. Se han adueñado de la comunicación y esto pues manda un hermoso mensaje. Ustedes son ese referente que nosotros, los que estamos un poco más adelante, debemos también tomar como punto de partida. Yo les felicito. saludo a todos sus muchachos, sus muchachas, las personas de ustedes, nuestras hermanas y reitero, saludo también a cada uno de los hermanos y amigos que están en Facebook y que están en las diversas plataformas. Señores, no hay tiempo para más. Hasta aquí su espacio en Sociedad y Teología. El próximo jueves ahí estaremos hablando del perdón. Bien. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Esta es su casa. Será hasta la próxima. Gracias.